Te pedimos hoy, Señor, que tu espíritu se mueva y que descienda como en pentecostés Enciende en mí tu fuego, sopla hoy tu espíritu y que descienda como en pentecostés Yo subiré al monte a adorar, edificaré sobre mí tu altar Yo soy el altar, sobre mí se quemará tu ofrenda, recibe la Señor Yo soy el altar, sobre mí se manifestará tu espíritu, ven y muévete, Señor Enciende en mí tu fuego, sopla hoy tu espíritu y que descienda como en pentecostés Yo subiré al monte a adorar, edificaré sobre mí tu altar Yo soy el altar, sobre mí se quemará tu ofrenda, recibe la Señor Yo soy el altar, sobre mí se manifestará tu espíritu, ven y muévete, Señor Yo subiré al monte a adorar, edificaré sobre mí tu altar Yo subiré al monte a adorar, edificaré sobre mí tu altar Yo soy el altar, sobre mí se quemará tu ofrenda, recibe la Señor Yo soy el altar, yo soy el altar, sobre mí se manifestará tu espíritu, ven y muévete, Señor Yo soy el altar, sobre mí, Señor Yo soy el altar, sobre mí se manifestará tu espíritu, ven y muévete, Señor Yo subiré al monte a adorar Edificaré sobre mí tu altar Hoy yo subiré al monte a adorarte Sobre mí tu altar Yo soy el altar Señor Oh, aleluya Yo solo quiero subir Aunque mi ser no aguante tu presencia Señor Mi cuerpo no se puede contener ante ti Señor Aquí te estoy diciendo lo que es secreto te digo Para que todos puedan ver Todos puedan escuchar tu gloria en mí Tu gloria en mí Señor Tu gloria en mí Oh, Jesús a ti te traigo mi alabanza Oh, Señor Yo soy el altar Tú habitas en mí Señor Me diste potestad Tú me diste poder Para poder amar en tu nombre Oh, en ti tengo poder Oh, yo soy ese altar Señor Yo soy ese altar Yo soy ese altar Ese altar que camina en tu nombre Que clama a ti Que te adora a ti Que te levanta una adoración Que te trae una ofrenda Señor Yo soy ese altar Aquí está tu altar Ese altar que tú creaste Para que te alabe a ti Yo soy ese altar Ese altar Que es una ofrenda Un sacrificio agradable para ti Señor Ese altar soy yo Ese altar soy yo Aquí te traigo mi ofrenda Señor Esta es mi ofrenda Yo soy ese altar Yo soy ese altar Yo soy ese altar Ese altar soy yo Ese altar soy yo Señor Oh, aleluya Oh, aleluya Yo subiré al monte a adorar Edificaré sobre mí tu altar Yo subiré al monte a adorar Edificaré sobre mí tu altar Yo soy el altar Yo soy el altar Señor Yo soy el altar Señor Yo soy el altar Señor Yo soy el altar